Nuestro siguiente monologuista es Javier Barcons, catalán de nacimiento y cántabro de adopción. Javier es físico e investiga en astronomía. Sus colegas de la Sociedad Española de Astronomía le han definido recientemente como formidable, que según el diccionario de la RAE significa muy temible y que infunde asombro y miedo. De joven imitaba a todos los políticos y celebrities de la época y algo conserva de aquello. Es agnóstico y rojeras, aunque poco militante. Le gusta el blues, hacer rutas en bici y, como ya verán, habla más que Jorge Valdano. A ver si esta noche no nos duerme. Un aplauso para Javier. Bueno, esto de los universos paralelos, para que se entienda, que a los científicos a veces nos cuesta explicar las cosas, es lo mismo que ocurre con las promesas electorales. Las promesas electorales se hacen en un universo y después la realidad es otro, es otro distinto. No es que nadie mienta, simplemente son universos paralelos. Bueno, pero hoy no he venido a hablar de universos, que ya lo ha hecho Diego, hoy he venido a hablar de exoplanetas, de planetas que dan vueltas a otras estrellas. Como diría mi monitor de spinning, vaya temazo. Bien, hasta hace 20 años, el catálogo de exoplanetas que teníamos era muy cortito. Teníamos solamente dos. Teníamos a Vulcano, que es donde había nacido Mr. Spock, el de Star Trek, y después teníamos Raticulín, que es donde se encarnaba Christopher, que era el alienígena que se transformaba después en Carlos Jesús. Claro, como, en fin, todo eso pues inventado, vamos, eso es ciencia ficción. Claro, en estos últimos 20 años, sin embargo, hemos conseguido llegar a conocer, lo he mirado esta mañana, casi 2.000 exoplanetas. Y fíjense que esto es muy complicado, lo de encontrar una cosa que no brilla como la Tierra al lado de un estrellón como el Sol, pues cuesta. Y para que se me entienda mejor también, que no nos vayamos por las ramas, pues imagínense que hoy, en lugar de aparecer aquí solo, pues hubiera aparecido con la Beyoncé. Claro, si aparezco con la Beyoncé, a mí no me va a ver ni Dios aquí, o sea, la Beyoncé sí, pero a mí no. O sea que es difícil, es difícil lo de los exoplanetas. Y aún así hemos encontrado 2.000. Bueno, ¿y cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho usando dos métodos diferentes, que son dos métodos indirectos, además. El primero es el método del policía de tráfico, que como a los científicos nos gusta hacernos los guays, pues le llamamos el efecto Doppler, pero en realidad es el método del policía de tráfico. Vamos a ver, uno tiene una estrella y un planeta que están girando el uno alrededor de la otra por efecto de la gravedad. Otra vez me estoy yendo por las ramas. Vamos a imaginar un elefante y una hormiga que están bailando un vals, que yo creo que eso se entiende mejor. Bien, entonces, claro, un elefante muy grandote, una hormiga muy pequeñita, pues la que está moviéndose todo el rato es la hormiga. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que, claro, que no se la ve, no la vemos. Sin embargo, si el elefante tiene un poco de habilidad, hombre, algo se dejará llevar y a lo mejor algo se verá de ese pequeño bamboleo. Queridos amigos, en las frías noches de invierno, el astrónomo se asoma por las altas cumbres, telescopio en ristre a la caza y al acecho de ese pequeño bamboleo que tiene la estrella y que denota nada más y nada menos que la presencia del rapaz exoplaneta. Bueno, así hemos llegado a conocer casi 800 exoplanetas, pero hay otro método. El otro método le llamamos el método de tránsitos o ocultaciones. Es decir, uno tiene una estrella muy brillante y cuando pasa el planeta por delante, pues vemos que la estrella brilla menos, ¿verdad? Pero claro, eso tampoco es muy sencillo. ¿Saben aquel que dijo que está? Está una hormiga en el cine sentada en una butaca tranquilamente viendo una película y en esta es que entra un elefante y mira que estaba el cine vacío, pero va el elefante y se pone justamente delante de la hormiga. La hormiga le dice, oiga, por favor, siéntese en otro sitio. Bueno, la hormiga se va cabreando, se va cabreando, al final se arma de valor, se levanta muy digna, se sienta justo delante del elefante, se da la vuelta y le dice, a que jode, ¿eh? Bueno, con esto lo que quiero decir es que el método este de tránsitos funciona mejor cuando el planeta que está dando vueltas alrededor de la estrella es grande y está pegadito a la estrella. Bueno, en total, dos mil exoplanetas que conocemos hoy en día, otros ocho en el sistema solar, pero claro, nosotros en realidad lo que estamos buscando por ahí es ver si hay vida en alguno de estos sitios. La vida, ¿eh? ¿Qué es la vida? Bueno, la vida ideal, yo como creo que nos la imaginamos, pues sería algo parecido a tener el trabajo de un senador en paro, el sueldo del presidente de Bankia, lo digo por no citar nombres, la vivienda de la casa de Alba, la pensión de la viuda de Franco y los ahorrillos de Bárcenas. Pero claro, pero no nos engañemos, esto no es la vida promedio que hay en la tierra. En la tierra la inmensa mayoría de la vida que hay son bacterias, son bacterias y otra cosa que se llaman arqueas y que no me pregunten lo que es porque no lo sé. Bueno, claro, cuando nosotros decimos que estamos buscando vida fuera de la tierra, en realidad no sabemos muy bien qué es lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos buscando allí? ¿Una urbanización de chalet de lujo? ¿Unas cuentas bancarias o quizás una gigantesca chonera cósmica rellena de bacterias? Que a lo mejor eso es probablemente lo que vayamos a encontrar. ¿Saben aquel que dijo que está un astronauta en un exoplaneta dándose un garbeo por el borde del abismo? Y en estas va el tío y da un traspiés y se cae por el barranco y en el último momento pues se agarra una rama que colgaba por ahí y el tío ahí colgado y dice hostia, ¿tú qué hago ahora? Y entonces dice, hay alguien, y el eco que retumba, alguien, 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 hay alguien, 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 y al tío desesperado, hay alguien, y entonces se oye una voz como de ultratumba que dice, sí, hijo mío, hay Dios. Ahora mismo vas a soltarte de esta rama y yo haré que bajo la guía del arcángel San Gabriel todas las bacterias que habitan este exoplaneta se posen debajo de tus zapatos y así llegues sano y salvo al fondo del barranco. Y el astronauta se queda un momento pensativo y dice, bueno, 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 pero hay alguien más. O sea que no nos hagamos ilusiones lo de irnos a vivir a un exoplaneta y yo creo que no, yo creo que no, que eso no lo vamos a ver nosotros. A ver, hay una cosa, de todas formas, que cualquier clase de vida hacemos, estemos donde estemos, en cualquier planeta, en la Tierra o en cualquier exoplaneta, ya sea la vida bacteriana, la vida barceniana o la vida la que toque, que es contaminar. Nosotros contaminamos la atmósfera y la contaminamos en concreto con un gas inflamable y mal oliente que se llama metano. ¿Vale? Por ahí por donde pasa la vida, ahí dejamos la huella, el metano. Bueno, ¿saben qué es lo que produce mucho metano en la Tierra? Muy bien, las vacas, las flatulencias de las vacas. Cantabria está a la cabeza de la producción de metano y somos el faro y la referencia universal más allá de la Tierra. Estamos diciéndole al universo entero, eh, aquí hay vida. Ahora, es muy importante que no olvidemos esto. Eso es muy importante. O sea que, antes de irme, les voy a pedir dos cosas, dos favores. El primero, que sean felices. Y el segundo, me tienen que prometer que lo van a hacer cuando hayan salido de aquí. ¿Vale? A ver si entre todos conseguimos que nos vea alguna civilización avanzada de alienígenas. No rescaten, que siempre nos tratarán mejor que el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Gracias. Gracias.